Oye, cuando empezaste en el 88, ¿cuál era el stack? ¿Cuál era el software? ¿Con qué programaban? ¿Con qué desarrollaban? ¿Cuáles eran las herramientas que tú recuerdas que fueron el corazón de este proyecto? Pues el primer CIGO lo escribí yo. Eso fue hecho con estas manos. Ah, maravilloso. Hablábamos en un lenguaje que se llamaba COBOL. Y que hoy en día la gente ya no lo reconoce mucho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy contento. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y tengo acá a un gran invitado. Tenemos a Ricardo. Ricardo, me encantaría que empezáramos, que nos cuentes un poquito de ti y de CIGO, que creo que es el proyecto más importante que has encabezado para que la audiencia conozca un poquito más de tu trabajo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias por la invitación. Pues yo tuve la fortuna de construir una empresa de software en Colombia hacia el año 88, CIGO, que ha venido evolucionando, reinventándose y creciendo de una manera impresionante. Hoy por hoy es una empresa que atiende a unos 150.000 clientes en Colombia, Perú y Ecuador. Empleamos unas 900 personas y ya estamos dando tecnologías de punta con todo nuestro software contable y empresarial en la nube. Hoy por hoy yo ya estoy en uso de buen retiro. Mi hijo tomó las piernas de la organización y ahorita yo soy un ángel capital que está pues invirtiendo y apoyando otros emprendimientos. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a meterse a este mercado? Y hoy, muchos años después, hoy que has delegado un poco la operación a tu hijo, ¿qué oportunidades grandes crees que hay para mercados como Colombia y para Latinoamérica? Pues mire, indudablemente cuando uno habla de la industria de tecnología, pues las oportunidades son infinitas. Yo creo que uno para emprender en tecnología solo tiene que identificar un problema y resolverlo. Y pienso que problemas locales en todos los países hay de toda índole, en todos los sectores, hablo de educación, salud, empresarial, gobierno, en todas las aristas hay muchos, muchos problemas y para cada problema pues existe una solución y ahí es donde está la oportunidad para emprender dentro de este tipo de tecnologías. Entonces, en el caso nuestro, pues cuando en el año 88 todavía no eran populares los computadores, decidimos que si hacíamos un software empresarial que no solo administraba la contabilidad para el contador, sino que se extendiera a manejar cartera, inventarios, nóminas, activos, vivos, facturación, toda esta cantidad de cosas, pues era algo que necesitaba la empresa local. Y fíjate que fue tan asertiva la idea que cuando tratamos de irnos a internacionalizar nuestro software, tuvimos costos, por ejemplo en el caso de Perú, de cuatro años para lograr localizar el software para esos países. Porque hay que tener en cuenta que las culturas cambian, las formas de pensar cambian, las formas de vender cambian, es decir, hay muchas cosas que caracterizan a cada país. Ahora, si bien es cierto que hay tecnologías transversales, como cuando habla uno de un Windows o de una hoja electrónica o cosas de esta naturaleza, hay tecnologías que son muy particulares que tienen que ir apuntando a una solución que puede ser muy local. Ahora, no quiere decir que no sea internacionalizable el software que se hace, pero pienso que las grandes oportunidades de desarrollo y sobre todo emprendimiento en los países es encuentre el problema local y dele una solución y si ya tiene espacio para que sea internacional, vaya internacionalmente a hacerlo. Pero las oportunidades locales son en este momento infinitas. ¿Cuáles eran las herramientas que tú recuerdas que fueron el corazón de este proyecto? Pues el primer sigo lo escribí yo. Eso fue hecho con estas manos. Ah, maravilloso. Hablábamos en un lenguaje que se llamaba Cobol. Y que hoy en día la gente ya no lo reconoce mucho, pero fíjate que la gran barrera de entrada para el mercado era que los clientes no tenían un computador. Entonces nos tocó meternos en el negocio de vender computadores para que pudieran consumir nuestro software. Ya si hablamos de año 2020, pues empresas sin computador ya ni siquiera es empresa. Eso ya no tiene sentido. Pero era una época en que a la gente se le salían las babas de ver que un impresor era capaz de imprimir una factura. Porque era la época en que la gente hacía una factura con una libretica y papel carbón a mano. Entonces, digamos que esas tecnologías en esa época son, yo creo, que un millón por ciento diferente a lo que hoy conocemos. Porque no existía el internet. Las relaciones, por ejemplo, que existían entre el computador y la impresora debían ser programadas con línea de código para que uno pudiera ver que había una impresora, pues tenía que hacer una cantidad de líneas de código que hoy los software o las tecnologías modernas resuelven de una manera muy fácil. Pero en esa época era un poco bolito y yo los sistemas en DOS muy monounsuarios porque tampoco se podía acceder a esas tecnologías de compartir información. Es decir, realmente nos tocó pedalear fuertemente con poco. Y por eso te digo que la carrera de sigo en innovación ha sido impresionante porque hoy ya cuando estamos en la nube con aplicaciones multitenal, cuando ya está uno en el estado del arte de tecnología se da cuenta que la brecha que hay entre lo que uno hizo y lo que tiene hoy en día pues es totalmente diferente, aunque la filosofía y la esencia es la misma. IBM y varias iniciativas en este momento están haciendo cursos de COBOL porque hay una demanda importante para COBOL. Muchos sistemas que se hicieron precisamente en los 60, 70, 80, hoy están rotos, hoy necesitan reparación, hoy necesitan mantenimiento y el problema es que como tú bien dices, era otra forma de programar y hacer las cosas y se nos olvidó seguir aprendiendo de esto y hoy no es tan fácil como simplemente llegar a una planta nuclear y decir ah, instale el último OS y actualice el software. Si no, no, eso es mucho más, mucho más profundo. ¿Algún consejo puntual? ¿Algún consejo puntual para gente joven que hoy diga ah, yo voy a ser la nueva generación que aprenda COBOL? ¿Qué le dirías a alguien que hoy está viviendo en el internet con notificaciones y redes sociales y quiere aprender COBOL? ¿Qué tip le podrías dar? Pues mira, yo te digo una cosa y te lo hago en una paradoja. Cuando uno programaba COBOL, uno era el dueño de todo lo que ocurría. O sea, la impresora imprimía cuando uno le mandaba imprimir. Cuando uno salta a este mundo Windows tecnológico, la impresora imprime cuando quiere imprimir. Porque ya no depende de uno, sino del sistema operativo, si la sabe gestionar o no la sabe gestionar. Y cuando nos movemos al mundo moderno, es un milagro que la impresora imprima. Porque un desarrollador de software de hoy en día está usando cantidades de componentes, cantidades de tecnologías, mezcla una cosa con la otra, donde realmente él no tiene el control de nada. Lo único que hace es armar un rompecabezas que consume una cantidad de cosas. En la época de nuestro COBOL, de esa época, uno lo controlaba todo. Uno controlaba el PIP, el BITE, el ciclo de memoria. Es decir, todo lo controlaba. Hoy quien se sienta a desarrollar con estas herramientas modernas, él no tiene ni idea de lo que está pasando por debajo. Él sabe que si consume esas tecnologías, algo pasa. Por eso hoy en día el mantenimiento del software se vuelve tan complejo. Porque muchas veces las cosas no funcionan no porque uno las haga mal, sino porque hay componentes dentro de todas las tecnologías que no sabe uno cuál es el que realmente está fallando. Entonces, así como a un programador de COBOL es muy difícil llevarlo a programación en estructuras modernas, llevar a un muchacho de estructuras modernas a que desarrolle en COBOL es difícil porque ya le parece inaceptable que tenga que resolver tantas cosas que ya los sistemas modernos resuelven por sí solas. ¿Quieres aprender un lenguaje de programación? Tener control granular y además apostarle a proyectos grandes. Aprende a programar en COBOL y ni te enteres de lo nuevo. Ni te enteres de JavaScript, ni te enteres de C++. No te enteres de GoCloud. Esos son otros puntos. Las herramientas de un tema y vaquen que hay hoy en día, pues peor todavía, porque todavía un C++ es un lenguaje de programación, pero es que hoy se consumen tecnologías que uno no sabe lo que está pasando por debajo. Uno sabe el resultado, pero no cómo lo logra. ¿Qué pasa cuando el desafío es salir a vender? Hacer que esto se convierta en un negocio. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Sí, mira, el dolor de cabeza de las empresas de software es que normalmente están en manos de ingenieros talentosos, que saben hacer buenas cosas, las hacen muy bien hechas, pero no entienden el mercadeo y de GoToMarket no saben nada. Es más, piensan que porque es bueno se va a vender. Entonces, digamos que la vocación que tuvo Cigua desde su comienzo fue una vocación de mercadeo y fuimos reconocidos por ser buenos marqueteros, por ser capaces de llegar al mercado, de impactar el mercado, de generar emociones en el mercado para que consumieran lo nuestro. El latinoamericano se enfrenta a otro problema y es que normalmente nuestros países no creen en nosotros mismos, que eso es muy triste. Uno ve cómo es muy fácil que consuman marcas extranjeras simplemente porque tienen el sello gringo europeo y piensan que eso es lo mejor y que no hay nada que lo supere. Entonces, hay una barrera muy difícil también de superar. Para los nacionales es que les den credibilidad. Y finalmente, como crecen las empresas de tecnologías con caja, y la caja es mejor hacerla con clientes que hacerla con bancos o con inversionistas. Pero finalmente lo que tiene que hacer un buen desarrollador de software es buscar su aliado estratégico que sepa mucho de mercado y ventas. Porque normalmente el ingeniero desarrollador de software es muy malito para vender. No tiene esos skills para ser capaz de penetrar los mercados. Y también, pues desafortunadamente, en el mundo moderno, la bienvenida se volvió una variable. Si despertes mucho en mercadeo, ventas, en redes sociales, pues difícilmente te puedes dar a conocer y hacer que una marca sea protagonista en un mercado. Empatizo mucho más de lo que te imaginas con ese mensaje, particularmente porque también lo veo mucho en nuestro caso. La cantidad de veces que he escuchado de personas que no han probado lo que nosotros hacemos en Platzi y es muy fácil para ellos decir ¿y por qué voy a confiar en este proyecto que está en Latinoamérica cuando hay proyectos cringos europeos, asiáticos, tal? Y segundo, algo que también mencionas, nosotros hemos trabajado duro por este proyecto, tú también trabajaste muy duro para que siga a salir adelante y es curioso como muchas veces vienen y te dicen ¡Ah! Son buenos para el marketing, de contabilidad no saben nada, ¡Uy! Esos son buenos para el marketing, de educación no saben nada. Entonces, también hay mucho ese resentimiento y lo hace mucho gente técnica, que es como de yo soy un experto en lo técnico y soy mejor que todos, pero no se dan cuenta que pueden hacer un producto maravilloso y si la gente no lo usa, ¿es un producto maravilloso o es un juguete divertido que tienes instalado en tu computador? Entonces, es muy curioso esos argumentos tan fuertes que hay y lo más importante es que quiero que vean que él empezó esto en los 80, nosotros empezamos en los 2012, 2013, el mundo sigue igual. La gente siempre va a criticar porque es barato, es gratis y es difícil. Fíjate que una cosa que tiene que tener clara esta industria es que esta es una industria de conocimiento, es una industria de talento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueda que las primeras versiones de un producto, yo creo que eso lo vivió Platzi como lo vivió Sigo, pues tienen problemas, tienen fallas, el performance que se cae, que no funciona y el cliente a veces empieza a demeritar una tecnología por el periodo de maduración que tiene, pero lo cierto es que el producto se madura cuando se oxigena y se oxigena es cuando lo usan y pagan por usarlo. Entonces, al final del camino cuando uno dice cómo desarrollo de una industria nacional de tecnología para que brille, que no es diferente a lo que le pasó a los gringos, es si la gente cree en el software nacional, tiene la paciencia para aguantar la innovación nacional porque la base de conocimiento está en el país, pues terminan habiendo unos productos mega importantes dentro de la industria. Es decir, los gringos se volvieron grandes porque el gobierno mismo americano les consumía sus productos, les oxigenaba la caja y ellos podían innovar y desarrollarse más. Mientras que nuestros países, como no quieren creer en lo nuestro, no nos compran, no nos exigenan, entonces no hay los recursos ni el jaloneo de los mismos clientes para hacer que las tecnologías cada día sean mejores, mejores y mejores. Y créeme que uno lo puede hacer mejor que cualquier otro porque uno tiene el conocimiento y el know-how total de cómo el país piensa, cómo siente y cómo quiere que se le hagan las cosas. Entonces yo creo que ese círculo vicioso hay que romperlo y lograr que los países, sobre todo los latinoamericanos, crean mucho una producción nacional, la consuman porque a la vuelta del camino van a tener un producto inigualable, insuperable por cualquier producto internacional. Ricardo, hay una serie de televisión que me encanta, de hecho creo que es una de mis series favoritas de tecnología que hay, se llama Halt and Catch Fire, básicamente habla de los, no sé si le has tenido la oportunidad de verla, pero habla de cuando se inventó la computadora personal en Texas, cómo empezaron a crear software de videojuegos, luego llegó el internet y luego estos mismos programadores que empezaron con ese proceso, eventualmente se vuelven inversionistas. Cuando escucho tu historia, pienso, este es el Halt and Catch Fire latinoamericano, esta es la persona que empezó desde cero, hizo cosas, creó infraestructura local y hoy está invirtiendo. Entonces, tu transición ha sido, hoy tienes mucha experiencia de muchos años dirigiendo este proyecto, has crecido mucho dentro de la industria y hoy inviertes en otros inversionistas, hoy también inviertes en la misma familia, el haber dejado que hoy sea la nueva generación, tus hijos quienes están a cargo del proyecto, es un desafío para ti. Cuéntanos también un poquito para los que hoy sueñan con tener una carrera y una trayectoria como la tuya, qué va a ser lo más difícil, cómo va a ser el 2030, el 2040 para ellos cuando sus proyectos probablemente funcionen y tengan que pensar en sucesión y qué va a pasar cuando tengan que pensar en invertir en proyectos. ¿Qué consejos nos podrías dar a los que soñamos con ese tipo de carrera profesional? El tema importante es que emprender hoy o emprender hace 30 años es lo mismo, es decir, el que tiene el empuje y la garra emprendedora la tiene o la tiene, eso no es inventado. El problema es que hay muchos que están emprendiendo pensando que es la única forma de volverse ricos pero no tienen esa vocación de emprendimiento y por eso yo diría que tantos emprendimientos se quedan en el camino porque la vocación no la tiene literalmente. Ahora, ¿el consejo cuál es? Haga una empresa que no dependa de usted, haga una empresa donde siempre los que estén por debajo de usted pueda siempre superarla, es decir, cree gente mejor que la suya. Es decir, a mí me dolió al principio cuando entra mi hijo y la empresa empieza a crecer todavía más rápido, yo la primera cosa que dije coloquialmente hablando es, escucha, me hizo quedar mal, esto no me hizo quedar mal porque ahora viene él y lo hace mejor que yo y después llegué a la conclusión, no, yo lo hice muy bien porque lo formé lo suficientemente bien para que fuera mejor que yo. Entonces, yo creo que dentro de esos procesos de sucesión lo que uno tiene que pensar es que siempre el que viene por detrás es mejor que uno y tiene uno que darle toda la base de conocimiento y todo el apoyo para que siempre lo superen a uno. Ahora, de miras al emprendimiento ya en donde invierto yo, por ejemplo, yo lo único que miro es que tanta garra emprendedora tiene esa persona que está dentro de ese proyecto, si realmente es una persona que siente una pasión desmedida por lo que está haciendo, porque digamos que la palabra pasión no se puede quitar del libreto de un emprendedor, eso es lo que hace la gran diferencia en el emprendimiento, que tanto me apasiona lo que yo estoy haciendo y de ahí para adelante pues hay unas variables que son innegociables que es la persistencia, muy difícil, la otra es creer que lo más fácil que hay para un emprendedor es conseguir dinero, lo más difícil es ser un emprendedor de verdad, porque al final del camino en la época moderna, cosa que no pasó en la época mía, porque digamos que con poquito se hacía mucho, es que hoy en día si hay un emprendedor que tenga una excelente idea y que tenga una pasión desmedida por lo que está haciendo, con toda seguridad va a encontrar quien se meta la mano al drill para ponerle plata a su emprendimiento, y ahí es donde viene la perseverancia y esa capacidad de sacrificio, es decir, ser emprendedor no es fácil, ser emprendedor implica sacrificio, ser emprendedor tiene que tener uno la mentalidad de que sí va a tener plata pero no pronto, es decir, hay emprendedores que quieren vivir de su negocio y tener BMW en el primer año de su negocio y esa es la mentira más grande que hay, si no está pensando 5 o 10 años lista, pues ya la va a embarrar porque no va a ser capaz de engordar su negocio, entonces yo creo que la primera clave es tener la garra emprendedor y la segunda una pasión desmedida por lo que está haciendo. Oye Ricardo, muchísimas gracias, grandes consejos sobre cómo crear software para la industria local, increíble experiencia, la verdad es que generaciones como las tuyas son inspiración pura, muchos definitivamente queremos aprender de todo lo que tú has dejado y delegado, hemos usado Sigo, conocemos mucho el software, sabemos la importancia que tiene para Colombia y te felicitamos por todo lo que has hecho, gracias por las anécdotas, gracias por los consejos de Cobol, voy a tomar uno de los tutoriales principiantes para Cobol este fin de semana para ver cómo me va y luego a ver si te mando por, te voy a mandar por Whatsapp dudas como de oye la impresora, muchísimas gracias por eso y le quiero recordar también a toda nuestra audiencia que dentro de Platzi nos encanta apoyar a nuevos emprendedores, tenemos ahorita nuestra convocatoria para el Demo Day de Platzi y va a ser súper importante si nos pueden acompañar, si ustedes están emprendiendo ya tienen algún proyecto y quieren salir adelante o mostrárselo al mundo, Platzi puede ser un gran espacio para que podamos hacer este Demo Day y nada, gente como Ricardo es gente súper inspiradora al finalizar este programa me voy a asegurar de que publiquemos un poquito en el blog de Platzi un poquito más de la historia de Ricardo y algunas de las anécdotas más buenas que nos contaste hoy, gracias de verdad, gracias por inspirar a la nueva generación, algún mensaje final que tengas para la audiencia de Platzi para gente joven que está aprendiendo de tecnología, algo que quieras para motivarnos y que sigamos construyendo perseverancia y cuenten conmigo para lo que quieran dentro de mi parte ahorita que ya es más filantrópica que hacer negocios, hago mentorías, las hago totalmente gratuitas para esos nuevos emprendedores, cuenten conmigo, los apoyo, también tengo la bendición de ser el presidente de FEDESOP, que es la federación, el gremio del software en Colombia y a través de FEDESOP también podemos apoyar muchas iniciativas de ustedes, pero digo yo, en el mundo de la tecnología falta por emprender más de 10 veces de lo que ya hemos emprendido y es fácil, busquen un problema y resuelven valor, pero un problema del día a día, no busquen grandes problemas, a veces los problemas más tontos generan las soluciones más impresionantes. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live, sucede todas las semanas, todos los jueves, en vivo, pero no solo eso, Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com, diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo.